Nos vamos hasta el estado de Sonora, en Santa Ana, se reportaron balaceras, autos incendiados, así lo dieron a conocer las autoridades, muy herméticamente, de manera muy hermética, en el lugar, personas lesionadas, autos con daños, pues tú nos tienes, Michelle Rivera, toda la información, me enlazo contigo, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Justamente así, ayer en el ejido El Claro, en el municipio de Santana, al norte de la entidad, se reportó durante la mañana de este viernes la presencia de vehículos con hombres armados, así como fuertes balaceras y autos incendiados, que ganaron obviamente la preocupación de los habitantes de esta zona, que en recientes meses se han visto involucrados en este tipo de hechos. Me informo que la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado luego de que, pues, a través de redes sociales circularon estos videos con alrededor hasta, bueno, te puedo decir, Juan, 20 minutos de balacera, lo que adelantaría un enfrentamiento en este ejido del municipio de Santa Ana. A través de las redes sociales, porque buscamos la información en la Secretaría de Seguridad Pública, informaron lo siguiente, el operativo coordinado de los tres niveles de gobierno se mantiene a las afueras del ejido, claro, ojo, dice afueras del ejido, claro. No entraron. ¿Perdón? No entraron. Pues yo creo que no, Juan, te cuento. Y también rematan así porque no dura ni un párrafo este comunicado. En el lugar no se localizaron personas lesionadas y se registraron dos vehículos con daños. Las autoridades de seguridad permanecen en atención a la zona. Pues según el comunicado no se reportaron personas lesionadas hasta el momento, pero se registraron estos daños de vehículos. Hasta el momento no se han revelado, Juan, más detalles. Tenemos lo de los videos, imaginamos lo que la pericia en este trabajo nos dice, que hubo un enfrentamiento por la búsqueda de influencia por los grupos del crimen organizado en esa zona que recientemente han aceptado ese municipio. Me da un poco de pena decirte que al enlace de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública, desde ayer a las cuatro de la tarde, le he hecho esta pregunta muy clara. ¿Qué fue lo que pasó? Y me ha dejado en visto desde entonces, Juan. Y por eso los medios que han citado lo que ocurrió en el ejido del claro, han dicho por respeto en breves comunicados, porque no ha habido más detalles, se ha manejado muy hermético, pero pues ya sabemos lo que pasa, esa es la realidad. Y pues a pena por la gente que vivió terror y pánico en Santa Ana, con estos 20, 25 minutos de intensas balaceras en la población donde habita. Michelle, entonces te dejó en visto el Secretario de Seguridad del Estado, ante la pregunta de qué fue lo que sucedió allá en Santa Ana, pues dijeron que no había heridos, pero que no entraron a la zona donde se desarrolló el conflicto. Y usted que nos está escuchando en radio, le comento que hay imágenes de estos lamentables hechos en donde se ven camionetas calcinadas totalmente. No quedaron, bueno, por supuesto, ni las llantas, pero ni las ventanas, ni los vidrios, ni los faros, pero que no hay heridos. Dicen, Michelle, ¿tú qué opinas? Nada, pues, ¿qué te puedo decir, Juan? La verdad es que normalmente hay información, pero podemos entender que ya es tanto lo que ocurre, que esperan un poco, la apuesta es esta, ¿no? Que esperemos un poco a que se nos dé, que nos brinde más información en lo que tienen más detalles. Es interesante, Juan, porque desde hace meses, esta zona al norte de la entidad, partiendo de Santa Ana, quien puede llegar a ubicar el municipio de Santa Ana en un mapa, se dará cuenta que es el punto de partida o de inflexión hacia los municipios más conflictivos de la entidad actualmente, como son los de Río Altar, el Tariq, Caborca, San Luis de Colorado. Entonces, hay grupos que circulan por toda esa zona y que han decidido recientemente irrumpir en los poblados para sembrar el terror o hacer lo que o llenar de tanques la gasolina o pelearse. Sabemos que son los mismos, sabemos qué es lo que pasa, efectivamente, pero bueno, autoridades por lo pronto. Y sabemos, además, querido Juan, que hay nuevas bases, que han llegado mil militares recientemente, hay bases de la Guardia Nacional, del Ejército, sabemos que hay enfrentamientos con ellos también, se nos informa cuando es una persecución, cuando se enfrenta la policía estatal, la Guardia Nacional, con estos grupos, en esta ocasión, ¿no? Entonces, quiere decir que llegaron más tarde, ¿no? Hubo un enfrentamiento, hubo una reacción ante el llamado seguramente de las redes sociales, porque nos vieron publicando las imágenes, y pues lo que tenemos es esto, un comunicado muy hermético, muy escueto de lo que realmente ocurrió. Yo te puedo decir, pues qué bueno, cruzo los dedos de que hayan reportado que no hay lesionado. Pues muy escueto, muy escueto el comunicado que hacen las autoridades, en el que dicen, me parece que de manera eufemísticamente, que no saben nada, porque no entraron al lugar del conflicto, porque desde afuera, pues ahí, ahí se apostaron. Muchísimas gracias, Michelle Rivera, te mando un abrazo hasta allá, hasta el norte del país, hasta el estado de Sonora, que tengas muy bonito sábado, pendientes de tu transmisión ya en unas horas. Se cortó la llamada.